Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor compártelos, haz like, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita para que YouTube te avise cuando yo publico nuevos videos. Bueno, la historia de este unboxing tiene que ver con un unboxing pasado, que es el de la 1050 Ti, el de la GTX 1050 Ti que está saliendo acá, que la compramos porque a mi hermano se le dañó la placa de video 7850 Radio. Bueno, parece que esto también tenía que ver con la fuente, ya que la fuente se le dañó y tuvimos que comprar una nueva. La fuente que se le dañó fue una fuente de ya más de cuatro años funcionando, que está saliendo aquí el unboxing, ¿recuerdan los unboxing perdidos? Bueno, esa fuente fue el primer unboxing que yo hice y fue hace más de cuatro años y se dañó. Pude haber cobrado la garantía si hubiera encontrado la factura, pero no la pude encontrar, ya que la fuente se dañó a los cuatro años y tiene garantía de cinco años. Bueno, entonces compramos una nueva, otra Thermal Tech. Esta vez compramos una Smart Pro RGB de 750 watts y esa es la que le vamos a hacer un unboxing ahora. Bueno, aquí tenemos nuestro paquete que llegó del correo. Ya adquirí la fuente en Mercado Libre y es una fuerte Thermal Tech Smart Pro de la Smart Series RGB 750 watts. Está certificada 80 plus. Es RGB, el RGB se ve en el cooler marca Thermal Tech de la serie Smart Series. Bueno, la caja está pesada, se ve bastante sólida. Vamos a buscar por dónde abrirla y vamos a tratar de abrirla por acá. Pero primero quiero que vean algo en la caja y es que esta fuente es totalmente modular. Tiene todos los cables modulares y con esto uno puede ahorrar mucho espacio y puede acomodar mejor los cables dentro de la torre. Bueno, una vez abierto ya el paquete podemos ver el instructivo, el desplegable instructivo con los cables que les acabo de mostrar, con los conectores y traducido en diferentes idiomas. Esto pues no es extraño, casi todos los productos de tecnología lo traen y también trae la explicación de la garantía. Es una garantía de 7 años que tiene este producto con el fabricante original. Vemos que la fuente viene en una bolsa para embalaje. Vamos a destaparla. Es una fuente bastante pesada y aquí la podemos ver. A ver, hacemos un acercamiento. La fuente Smart Pro RGB de 750 watts que es totalmente modular. Aquí podemos ver todos los conectores. Los conectores rojos son para los PCI Express, las placas de video y los otros se reparten entre la BOAT y los SATA y otros dispositivos. Está la certificación 80 Plus Bronze y está el switch para cambiar de color y el encendido y el apagado. También trae un switch para una gestión inteligente además de el conector de energía. La gestión inteligente es que si la fuente está al 10% no prende el cooler. Bueno, adicionalmente vemos el cable de poder que venía en la casa. Un cable de poder común y corriente. Y lo otro que quería hacerles notar es, miren, los cables vienen en una bolsita que se cierra con velcro. Este detalle sí está bien coqueto, bien bonito. Y los cables vienen dentro de la bolsa. Aquí están los cables de la BOAT, el CPU. Aquí hay cables de CPU también, el cuádruple. Tenemos los dos cables con doble conector de 8 pines. Para que nos dejaría colocar dos tarjetas tipo 1080 Ti. Y aquí están los conectores de poder y los conectores SATA. Tenemos en total dos de cada uno. Y además tenemos a un conversor de MOLLE a el conector de los coolers. Esto es lo que trae la bolsita. Que como les muestro es un detalle bastante bonito. Bastante, pues, le agrega algo de calidad al producto. Además, ¿por qué? No tendríamos los cables sueltos por ahí. Y aquí tenemos nuestra fuente Smart Pro RGB 750 watts de Thermaltake. Bueno, bueno, aquí está mi PC. Y ya instalé la fuente de poder. Ya está dentro de la torre. Y ahora nos vamos a acercar para poder ver los efectos visuales. Sabemos que esta fuente es RGB y en el cooler tiene una cinta LED que ilumina. El primer efecto que tenemos es el efecto de palpitación de colores. Entonces, va transicionando los colores cada vez que hay una palpitación. Pero, detrás de la fuente hay un botón que ya vimos en el unboxing con el cual podemos cambiar a colores estáticos. Entonces, podemos oprimir el botón y nos va a cambiar a rojo. La siguiente vez que oprimamos el botón nos va a cambiar a verde. Si oprimimos después el botón va a cambiar a azul. Y por último, después de oprimir otra vez el botón va a cambiar a blanco. Con una oprimida del botón más lo que vamos a hacer es apagar la cinta LED y si pulsamos otra vez el botón pues va a volver al efecto de transición en palpitación. No olvidemos que esta fuente tiene una memoria y en el último efecto que lo dejes es el que va a sobrevivir al reinicio y no vas a tener que estar configurando de nuevo el color o el efecto que tú quieras. Bueno, pero ustedes se preguntarán ¿Por qué la tienes tú y no la tiene tu hermano? Lo que hicimos fue un cambio. Ustedes recuerdan que yo tenía esta la que está saliendo en la tarjeta interactiva que es una EVGA de 850 watts. Bueno, mi hermano tiene un chasis cerrado y yo tengo un chasis transparente con vidrio templado. Entonces, lo que hicimos fue cambiar para que yo pudiera aprovechar la fuente de poder en mi chasis para que decorativamente se ve mejor y él obtuvo una fuente mejor porque fue una fuente de 850 watts. Cada vez que yo hago un boxing de las fuentes y hablo de las fuentes me gusta explicar bien lo de la certificación 80 plus. Como estamos viendo en el gráfico en pantalla el 80 plus mide la eficiencia que tiene una fuente al entregar la energía a los componentes del PC. esta eficiencia puede redundar en baja temperatura y en la precisión con la que se entrega la energía a los componentes de nuestro computador. Entonces, tenemos desde el 80 plus que nos garantiza un 80% en los niveles de carga que son 20%, 50% y 100%. después pasamos al 80 plus bronce que es la que compré yo que nos da en 20% y en 100% un 82% de eficiencia y en el 50% nos da un 85% de eficiencia y así vamos pasando a la silver a la gold a la platinum y por último a la titanium. La titanium y la platinum son las más eficientes porque prácticamente en cualquier carga nos da una muy buena eficiencia que no baja prácticamente del 90% porque nos está diciendo la titanium la 80 plus titanium nos está diciendo que en un 20% tiene una eficiencia de el 90% en un 50% de carga tiene una eficiencia del 94% que es el mejor de todos y en un 100% tiene una eficiencia del 90% la platinum es cercana tiene una eficiencia del 90% en el 20% de carga un 92% en el 50% de carga y un 89% en el 100% de la carga entonces básicamente lo que obtenemos del 80 plus bronce al 80 plus titanium tiene una varianza por decirlo así de un 10% de eficiencia por eso yo siempre tiendo a comprar bronce porque comprar platinum 1 o titanium ya es algo exagerado pues si se tiene el dinero se puede hacer y esto va a cuidar más los componentes de tu computador va a consumir menos energía porque va a ser más eficiente y va a calentarse menos de eso se trata el 80 plus entonces ahí se los dejo otra vez con la explicación la explicación que he dado en las veces anteriores que he hecho un boxing a las fuentes de poder si te gustó este video por favor compártelo da like suscríbete al canal y activa las notificaciones para que youtube te avise cuando yo publico nuevos videos yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao y activa las notificaciones y activa las notificaciones